Este 24 de septiembre se cumple un año del desalojo de decenas de migrantes desde un improvisado campamento en Plaza Brasil y pese a que la excusa fue recuperar los espacios públicos, aún no hay una solución para este terreno. Desde el gobierno afirman que el MIMBU realizará una licitación para iniciar la construcción de una nueva plaza en 2023. Los organismos competentes ya tienen un proyecto que está presentado, que está aprobado y que tiene financiamiento. Así que estamos en la etapa administrativa para poder comenzar ya con su ejecución y esperamos que ya durante el próximo año podamos tener una nueva plaza con mejor equipamiento, mejores instalaciones para devolverle también un pedazo de la ciudad a los vecinos y vecinas de ese sector que se vieron fuertemente afectados por la situación migratoria. Si bien en un momento la municipalidad consideró intervenir la plaza de forma provisoria mientras se generaba el proyecto definitivo del Ministerio de Vivienda, finalmente esa idea no prosperó ya que la iniciativa de MIMBU implica una plaza totalmente nueva, dijo el alcalde. Los vecinos nos han pedido que nos saquemos la reja que se mantenga. Bueno, esperamos que el Ministerio de Vivienda, a través de la Seremia, agilice lo máximo el tema de la intervención ahí ya con los fondos sectoriales que son del Ministerio. ¿Usted conoce el proyecto de MIMBU? ¿Qué contempla ese proyecto? Es la reposición de toda la plaza, completa, completa, o sea, se levanta todo y se hace todo nuevo. Por eso que hacer inversión ante algo que se va prácticamente a demoler completo se van a generar, sí se reconocen los árboles que hay, eso no se mueve, pero todo lo demás se echa abajo y es totalmente nuevo. De todos modos, más allá de lo que ocurrirá con la plaza como espacio público, a un año de lo ocurrido, el gobierno deslizó críticas a las ex autoridades por cómo se desarrolló el desalojo y también por la falta de seguimiento de quienes habitaban este sector. Faltó gestión, faltó capacidad de comprensión y yo creo que también faltó mucha humildad porque acá distintas organizaciones sociales y también agencias internacionales estuvieron a disposición del gobierno anterior para poder hacerse cargo de este fenómeno y simplemente el gobierno le cerró la puerta. Desde la delegación manejan cifras de hasta 650 personas habitando al mismo tiempo en Plaza Brasil, la mayoría de ellas venezolanos que llegaban a Chile por pasos irregulares, hacinamiento que también originó críticas entre los vecinos por incivilidades y hechos delictuales. ¡Gracias!